En los ayuche Durango Me voy al rincón al baile Afinaré mi guitarra Para empezar a cantarle El corrido de un amigo Que se llama Armando Chaydez Fue criado en el Chicural Del estado de Durango Armando es un hombre leal Que nunca se anda rajando Con su escuadra bien pajada Ya le han hecho los mandatos Pero en cuestiones de amores Cien millones iba a costarle A su querida Leonore Su padre la valoraba Como nunca se lo dio Mejor se quedó adonada Le tenía casa malada También un carro del año Andaba bien alacada Y con dinero gastando Ya su vida disfrutaba Por el cariño de Armando Lo vieron con primitivo Lo vieron con primitivo Con Joaquín, Tío y el Tacho El Suche y en el Belujo Por ahí lo vieron paseando Con rumbo a la diez jornada En el Salón del Tejano En el Salón del Tejano Erika ya me despido Tu corrido terminó Te va a servir de experiencia Lo que esta vez te pasó Armando se encuentra ausente Al rincón ya no volvió No, 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 no